17 goles se marcaron en esta fecha número 16 del campeonato en el estadio campeones nacionales del 36 de Liñoquina a los 42 ponían 1 a 0 para el equipo de Teddy Cardama en la segunda fracción minuto 2 un golazo, observen Diego Bustamante, 3 dedos, el 2 a 0 finalmente el colombiano Jaime Ruiz, el segundo máximo artillero del campeonato marca el 3 a 0, su noveno gol en el torneo este es un golazo, pelota para Basalo, engancha pelota en Callejón y Matsakatsu Sawa ponía el 1 a 0 para el equipo de Franco Navarro necesitaba la victoria para seguir prendido arriba sin embargo el Torito me sacuadra de cabeza y el empate para el Galvez jugando de local en el estadio Centenario de Chimbote y de Chimbote nos vamos a Arequipa Melgar quería reencontrarse con la victoria y el Checho a los 20 marcaba su gol número 198 ya vienen los 200 dice el Checho sin embargo el minero empataba con este gol de Córdoba su primer punto de visitante Melgar quedó lejos, está cuarto con 24 nos vamos al Callao que partido que jugaron Alianza y el Boy sobre todo en el segundo tiempo aquí va a llegar el 1 a 0 Carlos Fernández recibe el pase de Montaño pelota al medio y Wilmer Aguirre a los 7 del segundo tiempo marcaba el primero para Alianza que parecía salía de perdedores ahí lo celebraba Soto sin embargo la reacción del Boy alentado por su gente fue notable autogolazo del Chino Aracaki el centro de Cavada a los 29 llegaba el empate que lo merecía porque forzaba el cuadro rosado después centro del Chemo Ruiz cabezazo de Gianfranco Espinosa y la locura en el estadio Miguel Grau así tiene que jugar al Boy decía el técnico Eusebio Salazar y Alianza tercera derrota consecutiva de alegres de alegría cariño a ellos primero por nosotros segundo por la familia y tercero por ese hinchada que se saca la mierda gritando y va a esta provincia disculpa la expresión de la palabra disculpao Cuquín Flores a los 30 segundos atención el Chino Jiménez que tranquilidad para definir del goleador del campeonato peruano 13 goles en 16 partidos una excelente cifra se fue lesionado atención no jugó el segundo tiempo tiene una lesión al empeine aquí la peor parte la lleva a obelar se lo llevó por delante como si fuese una combia heredia perdió el conocimiento el paraguayo felizmente se recuperaba minuto más tarde San Martín intentaba hay un penal aquí contra Céspedes que no sanciona el árbitro George Buckley Doni Neira llevó de la mano a Universitario para una victoria importantísima a los Riquelme se sacó la marca de encima y Miguel Ángel Torres marca su primer gol con el equipo de toda su vida Universitario es cierto que pasó por Cienciano pero se crió en la U que es jugada de Neira y que buena definición de Miguel Ángel Torres que sería llamado por Chemo del Solar a la selección al igual que Neira que vuelve a aparecer que libertad que le da la gente de Laurits también esta vez Rainer Torres el capitán de la U logra el segundo a los 38 muchos pensaban en la goleada esta es una jugada difícil adentro del área afuera el contacto es abajo de Rabanal contra Guadalupe y Moisela transforma a los 42 el tanto de Laurits que se ponía las pilas observen aquí esta jugada es increíble hurtado para Doni Neira se saca el arquero la saca el defensor del cuadro Chiclayano no podía ser el partido estaba peleado sin embargo apareció nuevamente Doni Neira y ahí está el 3 a 1 de la U que le lleva dos puntos a Sporting Cristal Cienciano quedó a 5 hay que ganarle a Cristal hay que ganarle a Cienciano tenemos partidos local muy fuertes y hay que salir dos veces todavía falta mucho gran victoria de Orna en Roma mañana jugará tempranito a las 6 contra Radek Stepanec